La Prieta Linda falleció el 21 de septiembre a los 88 años. Antes de morir, reveló que tuvo una fuerte pelea con su hermana Flor Silvestre, quien también era una famosa artista y esposa de Antonio Aguilar. La Prieta Linda contó que los chismes la separaron de su hermana, pues la gente decía que ella tenía algo con Antonio Aguilar, cuando Flor se iba de gira y le dejaba a sus hijos a su cuidado. La Prieta Linda lamentó esta situación y dijo que nunca quiso a Antonio Aguilar más que como un cuñado.